Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, la verdad bastante importante. Para los que no hayan estado hoy en todo el día o no sepan de lo que hablo, primero lo voy a explicar de principio. Parece ser que mañana se va a hacer un anuncio importante sobre un charted, ya no hay ninguna duda que va a ser sobre un charted. Mucha gente ya apunta que es un charted 4, de hecho las páginas que estoy leyendo ahora mismo pues apuntan de que sí, que podría ser un charted 4. Para así anunciarlo ya y en el E3 poder mostrar algo, mostrar algún trailer, mostrar algunas fotos, algo, ¿no? Y mañana pues haría un anuncio oficial. Bueno, lo primero de todo, lo que ya he explicado en el anterior vídeo, una imagen aparecida en Facebook, bueno, de un Facebook de PlayStation Noruega. Es la fotografía que muestra a Fridjof Nansen, lo pronuncio mal pero da igual, el nombre no es lo que importa, es un investigador, o sea, es un explorador que investigó Groenlandia, el polo norte y tal en el siglo XIX. Y bueno, todo apunta de que podría tratarse de Groenlandia, el polo norte, o sea, desarrollarse ahí la historia, ¿no? Eso ya como primer punto. También hay una web que se llama Utforsken, su traducción es Inexplorado, también la tenéis en la descripción, todas las pistas que estoy diciendo lo tenéis en la descripción. Y la última, la última se ha encontrado hoy, hace apenas nada, hace apenas una hora, una hora, dos horas, pero es un vídeo que ya ha llevado una semana colgado. El vídeo lo tenéis en la descripción y es un vídeo interesante que ya muestra todo por dónde van a ir los tiros. Parece ser que va a haber nieve en el juego, dan otra pista, que es una K, y parece ser que hay más pistas por ahí. Parece ser que hay más vídeos, más fotos, más cosas por ahí, pero bueno, pues nadie ha encontrado ninguna más. Lo están buscando, están buscando más pistas los que trabajan en páginas webs y tal, para, joder, para dar la noticia y tal. Y bueno, ya son tres pistas las que tenemos. La última, un vídeo, bueno, que se muestra en primera persona, una imagen real. Mucha gente estaba flipando, diciendo que eso era la Playstation 4, eso ya me partió la polla muchísimo, los cojones a ver así la Playstation 4, ¿sabes? No se ve así ya, o sea, esta generación no se ve así en ninguna consola en la vida, o sea, nunca, yo creo que nunca llegaremos a ese detalle, vamos, o dentro ya de 10 o 20 o 30 años. Pero vamos, es para flipar decir eso. En fin, el vídeo lo tenéis en la descripción, también lo tenéis, tenéis las tres pruebas y bueno, el link a la noticia también, que está en Noruego, creo, lo traducido. Y bueno, básicamente lo tenéis todo en la descripción, para quien se quiera pasar, bueno, ya se dice por aquí que es un Charter 4, yo no lo tengo tan claro. Podría tratarse de otra cosa, mañana saldremos de dudas y nada más. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.